...hacer esta muestra dentro de la Noche de Patrimonio. Esta muestra nocturna ha permitido revivir el cine de verano antiguo al aire libre, además de haber sido una oportunidad para conocer cortometrajes que aún se encuentran en festivales y que además fue conducida por el actor Álvaro Márquez. Estoy muy contento porque para mí por lo menos es el primer evento que se ha hecho post-COVID y la gente va a poder disfrutar de ocho cortometrajes de todos los directores de Ciudad Real, de la comarca y tres de ellos alcazareños, o cuatro creo, cuatro alcazareños.